Se desarrolló la última clase y el cierre del programa Médicos Comunitarios en el Honorable Consejo Deliberante. Las clases relacionadas con este evento estuvieron a cargo de la UBA y se dictaron durante dos años. Un sábado al mes en Maipú, sede de dicho programa. Estuvimos con la Secretaria de Salud y Acción Social, la doctora Mariana Galarraga, que nos brindó los detalles del programa. El programa Comunitarios es un programa perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación, el cual tiene una parte, como bien dice, cobrado educativa, que está a cargo de la doctora Che Goyen de la Universidad Nacional de Buenos Aires y por otro lado la parte asistencial, que es donde los agentes hacen trabajos comunitarios dentro de los CAPS. En nuestro municipio tenemos dos odontólogas, que son la doctora Rosía Martínez y la doctora Juliana Mendariz y la obstétrica Melisar Andría. Este programa se lleva a cabo en todo el país. Hay 17 universidades comprometidas y hay lugares, como en el caso de Maipú, que ha sido elegida sede para que se desarrolle, pero que bueno, nosotros acá estamos recibiendo gente que viene de Miramar, de Mar del Plata, de Lezama, de Chascomús, Dolores, digamos. Este es el centro de trabajo, ¿verdad? Pero la capacitación es para todo el área. No, hoy es la última reunión de este curso de posgrado, que son dos años que hemos estado trabajando. Bueno, y hoy cerramos este ciclo, pero esperamos fervientemente continuarlo, ¿verdad? Porque creemos que es realmente la forma en la que se debe trabajar atendiendo a la gente a través de la atención primaria de la salud y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esta capacitación específica que es para ir con la comunidad. Bueno, nosotros acá se está finalizando la octava corte del programa. Actualmente se están evaluando los cupos por municipio para hacer la décima corte, lo cual estamos esperando para ver si podemos tener acceso a esas becas y que Maipú sea nuevamente sede de la parte del posgrado.